Hoy es el día que más me ha costado despertarme ¿Qué hora es? Seguro es tardísimo Ocho y media tenía ahí abajo un temporizador por si me quedaba dormida Anoche me acosté muy tarde También estaba pidiendo unas cosas por Amazon Vi la hora en las doce y yo seguía con la luz prendida, acostada así, normal Y yo no, ya desde las diez debería estar con la luz apagada Convenciendo a mi cerebro de que es hora de dormir Y máximo once ya dormida, que fue lo que hice las otras dos noches Ay, pero bueno, esto es prueba y error Hoy lo intentamos de nuevo De hecho sí me desperté cuando sonó la alarma a las siete de la mañana Y fui al baño, en ese momento Cleo entró al cuarto Pero ¿saben? Cuando ibas al colegio y hacías todo con los ojos cerrados medio dormido Bueno, así estaba Y ahora con Cleo que se quiere acostar aquí, menos me quiero parar Estar rumiando No tengo ganas de pararme aún, menos aún de desayunar Así que decidí que voy a estar un ratito en el teléfono Pero no en redes sociales, sino que voy a editar unos videos que me pidieron corrección Me parece una buena forma de seguir acostada cómoda un rato más Que se siga despertando mi cerebro Uh, abrí la puerta Nala Hola, bienvenida Hasta luego Bueno y también que quiero el resto del día hacer otro montón de cosas Y esto solo lo puedo hacer aquí en mi cuarto porque es voiceover Entonces no quiero que luego en la tarde estén como Ya me lo vas a mandar y no sé qué Y yo esté toda apurada y estresada Salgo de eso mejor Ay, terminé Y estoy feliz de cómo quedó todo De verdad que trabajar con marcas me ha enseñado que lo más ideal es tener varios clips de una misma cosa Y también es mejor hacer voiceover que grabar el audio en el momento Porque si te piden una corrección o que agregues algo o que pronuncias algo de otra manera Si tienes voiceover lo borras y lo vuelves a grabar En cambio que si grabaste el audio en el momento y va con tu boca Uy, mi pana Eso sí es un drama corregirlo Entonces aquí me pidieron que agregara otras cosas y que pronunciara distinto y tal Y era voiceover Y el otro era solo texto ¡Qué hermoso! Ya en este momento son las 9 y 50 de la mañana Según mi cronograma, a las 10 y media empieza mi trabajo O sea, ya debería haber hecho ejercicio, comido todo Pero bueno, hoy empecé al revés Ya me está dando hambresitas y pensando que tengo ganas de desayunar ¡Qué divertido el desayuno! ¡Me encanta! Tengo antojo de tigrillo O puede ser algo con huevos No sé, que les muestro cuando esté hecho Outfit para hacer ejercicio hoy Muy cómodo y muy fresco Cómo me miran mientras que bloqueo ¿Me enseñé? Al final me dice el tigrillo Aquí hay medio plátano verde, leche de almendras, claras de huevo y jamón de pavo Y cebolla que le da demasiado el toque Y también hice un poco de guacamole no aesthetic Con la mitad del aguacate que me quedó de ayer También con un poquito de cebolla De verdad que mi nutricionista sabía lo que estaba haciendo Cuando me puso tigrillo y pancakes de avena en mi plan nutricional Hoy me puse este cintillo para que no me caiga tanto el sudor en la cara Llevo un tote bag de mi merch Que ya va siendo como hora de que saquen un nuevo Llevo una toalla que saqué del closet de mi mamá Probablemente me va a matar para agarrar una de sus toallas Mi botella de agua que normalmente cargo en la mano Y es súper incómodo cuando estoy caminando Y como pueden notar, mi yoga mato Saben que el gimnasio está en chiquito Que no sé si voy a tener espacio de poner el yoga mato Pero si no, estiré en la piscina A menos que haya gente y me dé vergüenza Como nos limita la vergüenza, ¿no? Debería batallar eso Caminé por media hora Y en la caminata me di cuenta de lo tanto que me duele el cuerpo Por los otros dos días que he hecho ejercicio De hecho, iba agarrando el tote bag así Y cuando ya soltaba el brazo Me duele aquí la parte interna del codo Y dije, no tengo ganas de hacer ejercicio así O sea, de agarrar pesas como tal Porque sí quiero hacer ejercicio, pero no agarro pesas Y de hecho, hoy me tocaría piernas E imaginarme haciendo sentadillas Y cualquiera de esos ejercicios que hice el lunes Me da demasiado dolor Solo imaginarlo Y dije, ¿sabes qué? Me vendría bien ahorita que estoy toda entumecida Hacer ejercicios que me estiren bastante Como de yoga O de pilates O aeróbicos Entonces, me vine al área de la piscina Perfecto que traje mi yoga mato Lo voy a poner aquí en el piso En esta parte techada Y voy a entrenar aquí Viendo un video O buscando una rutina Au Qué dolor moverme ¡Suscríbete! 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 Me parezco un perro mojado Acabo de tener una llamada bastante larga Con un asesor de DHL Porque tengo mucho tiempo queriendo enviar internacional Demasiada gente me pregunta Que cuando, por fin, miren Me pasó algo súper loco No sé si me van a creer Pero no me importa, créanme No me importa, créanme Una chica me escribió, creo que No sé si era 2021 o 2022 Preguntando que se ven envíos internacionales Y yo le dije que no, que no había Y este año escribí de nuevo Hola, ya pasó un año o dos años Ya tienen envíos Y yo decía, qué vergüenza tener que decirte que no Y ahí comencé a investigar Porque es que yo antes enviaba por correos del Ecuador Y esa vaina ya no existe ¿Qué opción tengo? DHL Pero DHL cobra bastantico Yo enviaba por ahí la merch Y envío la merch porque eso cuesta más Entonces cuando comparas el precio del envío Lo ves más factible Dices como que, bueno, ok, está bien Compré un abrigo de 40, 50 O estoy gastando 80 dólares en una orden Que me cobre, no sé No me acuerdo cuánto cobraba 20, 25 envíos Ok, no es barato Pero la gente puede decir, ok Y de hecho hice bastantes envíos internacionales de la merch Pero no tiene sentido que yo venda un anillo de 15 dólares Y el envío cuesta 25 dólares Entonces he estado cotizando con DHL Tuve esa llamada con el asesor Me preguntó que cuánto costaban mis accesorios y todo Y fue chévere porque no fue como una máquina Sino que conversamos mucho Me explicó las cosas Por eso el hijo me dijo que me preguntaba El valor de los accesorios que vendo Porque no tiene sentido que me cobren muchísimo más Del valor del producto Pero que también ellos tienen una tarifa mínima Entonces me sentí como una mujer de negocios Este snack es de quinoa También me lo mandó la nutricionista, está muy rico O sea, contexto Yo fui buena nutricionista como en enero Y de ahí es donde saqué el tigrillo fit Los pancakes de avena Este snack Un par de cosas Hice su dieta creo que un sólido mes entero Y la verdad es que me funcionó O sea, fui al control Había perdido, ya no me acuerdo cuántos kilos Había bajado mi porcentaje de grasa Que era realmente la meta Estaba bien Y continué Y estaba cuidando más o menos lo que comía Pero luego ya empecé a irme de viaje Empecé poco a poco a descontrolarme Y más que nada fue cuando ya regresé del viaje No tenía una rutina Ahí fue cuando mi vida se salió del control Comencé a estar cada vez más desmotivada Curando mi inestabilidad emocional Pidiendo delivery Creyendo que eso lo iba a solucionar Y era peor aún Porque comía y pedía por antojo Y terminaba de comer Y era como que ¿Por qué estoy comiendo esto? O sea, ¿por qué no como algo mejor? Me siento asquerosa Y es también un ciclo Porque entonces comes mal Y tienes menos energía Y como no tienes energía Quieres simplemente pedir comida Y así vas Entonces por eso me ven aquí Esta semana tratando de arreglar mi vida En fin Snack de quinoa Ah, también les expliqué el contexto Porque una vez una perra Me puso en redes sociales No me acuerdo en qué red social fue Que me dijo ¿Por qué si dices que tienes nutricionista? No veo un cambio en tu cuerpo Y es como Bueno, perra Porque no continúa con la dieta ¿Tú qué crees? Pero son recaídas, mana O sea, tú no vas a hablar con un alcohólico Que... ¿Alcohólico? Con un alcohólico Que trató de estar en recuperación Y el alcohólico es el ánimo y todo Y luego tuvo una recaída Y lo va a intentar de nuevo Y le vas a decir Yo no veo cambios O sea, ¿para qué lo vas a intentar de nuevo? No La vida es intentarlo De fracasar y levantarte Hashtag motivacional Bueno, voy a seguir trabajando Bye Ay, qué cansancio Hoy al final fui a hacer mi entrega Fui a Suri Ahí me arreglé mis lacitos Porque me los había golpeado Y se me salieron También limpié el stand de Cavalli Hice varias historias Hice contenido para hacer un reel después Saqué las cuentas de mayo Me llevé el efectivo Después de eso es que pasé por ser mi entrega Vine a la casa Edité un poco Luego fui al cine con mi mamá Por eso tengo suéter Y ahorita acabo de llegar Y estoy exhausta Lo cual... ¿Saben qué? Estaba ansioso todo hoy Porque quería terminar de editar Y no me dio chance O sea, el día No me va a estar cansando Pero es porque hoy Sí me levanté más tarde O sea, ha sido así Para que me rinde el día Pero puedo dejar de trabajar a las 6 pm Tener tiempo de ocio Y dormir temprano Tengo que volver a levantarme temprano A las 7 de la mañana O incluso antes Pero máximo 7 Hoy me levanté creo que a las 9 Entonces perdí bastante tiempo Algo que me alegra Por otro lado Es que ya se me está arreglando Un poco el horario Miren quién viene por ahí Pío Patitas de gato Porque estaba en el cine Con un sueño Y ahorita son las 9 y 50 pm Y tengo full sueño O sea, ya solo quiero ponerme la pijama Y acostarme a dormir Lo cual está perfecto ¿Saben cuándo a mí me daría sueño Hasta ahora? Nunca Pero está funcionando Mañana va a ser un día Loco y apurado Creo que lo que también Me tiene ansiosa Es que no terminaba Hacer varias cosas Que quería terminar hoy Y mañana tampoco voy a tener Mucho chance durante el día Porque ya tengo un día Planeado fuera de casa Entonces es como que ¿Cuándo voy a terminar eso? Y la Catherine normal Se pondría a trabajar ahorita Como loca A pesar de que son las 10 de la noche Y me iría de largo Hasta la 1 Pero eso no es sano Y luego tengo las ojeras Hasta acá Y odio mi vida No mentira No odio mi vida Pero ya saben Toda la cosa No tengo paz mental Así que no Cancelado Ahorita a dormir Nos vemos mañana El último día de este vlog Antes de cortar para mañana Tienen que ver esto Yo me acuesto Y Cleo viene a acostarse conmigo ¿Verdad? Qué linda Y ahí donde la ven Está ronroneando Dice Llegó mami Es hora de mi cariño Y de dormir Buenos días Oficialmente Primero de junio Me encantan los inicios Y me encanta Hello Kitty Saben que tengo público Mientras que estoy grabando Público número uno Que está un poco hostil Ahí hay un gato Y por allá hay otro gato Hoy si voy a hacer mi rutina de skin care Apenas me despierto Porque no me va a dar tiempo A entrenar por la mañana Quiero cumplir con mi entrenamiento del día Así que capaz Entreno por la tarde Noche Me puse este spray Que es calmante E hidratante Ahorita me estoy poniendo una crema de día Que tiene ácido hilerónico Y bloqueador solar Ahora se calmó Ahora está viendo tranquila Crema para ojos Siento que ya me están bajando las ojeras O sea yo imaginándome cosas Y por último Bloqueador solar Recuerden ponerse Bloqueador solar en el cuello Listo Normalmente me pondría Lavial en este momento Pero voy a bajar a comer Así que guay Listo Me quito esto Va en la gaveta Me voy a peinar de una vez Ay me siguen doliendo demasiado los brazos O sea me duele demasiado Hacer esto Bueno chiquis Al final no me atendieron Las personas que me siguen en Instagram Ya sabrán todo este contexto Si es que vieron las historias Pero fue una experiencia súper fea Básicamente desde que llegué Todo estuvo súper extraño Llegué perfecto a mi cita Hoy hice todo súper temprano Yo solo Me arreglé Comí Y salí Porque primera vez que iba con esa doctora Y quiero empezar a ser más puntual Obviamente es un defecto que tengo Ser impuntual Logré llegar bien Subo Entro al consultorio Y la recepcionista me dice ¿Vas a entrar a la consulta? Me dijo algo así como todo pegado Y yo Sí Y me dice Ya pase Y yo Ah perfecto Llegué justito para pasar Porque a veces los doctores te hacen esperar Y todo Y yo iba con esa mentalidad Dije de una Así no pierdo tiempo Paso Me siento Y para mi sorpresa No estaba la doctora sentada en el escritorio Y normalmente cuando te hacen pasar Está la doctora ahí O el doctor Y yo digo Bueno No me voy a sentar Me siento Espero un ratito Y comienzo a escuchar voces En un cuartito que está al lado Que estaba la puerta solo Medio abierta O bueno Medio cerrada Y cuando sigo escuchando Es que está atendiendo a otra paciente En el cuartito de al lado Y digo ¿Por qué estoy yo aquí? Si las citas son tan personales Qué raro que la recepcionista me hizo pasar Pero yo le dije que iba a consulta Así que Bueno Me sentí la verdad incómoda Así que me puse audífono Y me puse a trabajar en mi teléfono Para aprovechar el tiempo Pasó un rato Pasaron como 10 minutos 15 minutos Y en eso Sale la doctora Me saluda Yo la saludo Y luego sale la paciente Y la paciente está así como Extrañada Yo también estoy extrañada Ella me saluda Yo también Y está como un poquito Incómoda el ambiente Pero todo se pone más incómodo Cuando O sea yo estoy sentada en la silla Hay dos sillas al frente del escritorio La otra chica como que Bueno Agarra la silla Se comienza a sentar Y ahí la doctora se da cuenta Y dice ¿Sí se conocen? Y yo No Y la doctora dice lo mismo Y la doctora como Creo que no dijo nada Puso cara de What the fuck Y llamó a la recepcionista Ella entra Y me dice Yo le pregunté Si venía con ella Por eso la dejé pasar Y yo No me preguntaste Si venía a consulta Y te dije que sí Yo tengo cita Y me dice Ah entonces no me entendió Es que yo le pregunté Si era que venía con ella Por eso la dejé pasar Y la doctora estaba como Ah sí Yo pensé que estaban juntas Por eso te saludé y tal Y yo No Yo tengo mi consulta aparte Todo mientras que me estoy levantando Agarrando mis cositas Y voy saliendo Y la otra paciente me dice Disculpa Y yo no disculpa Porque todo fue muy incómodo Y de ahí yo salgo Y me siento afuera Como debería ser Entonces ya por ahí Todo mal Pero dije bueno No pasa nada Pero entonces me siento Y la recepcionista me dice ¿Y usted tiene cita? Y yo Dentro de mi cabeza Pues obvio Ni modo que hago aquí Pero le dije fue Sí, sí tengo cita Y me dice ¿A qué hora? Y yo a las 11 Ya para ese momento Eran como las 11 y 23 Algo así Y me dice Ah pero es que No me aparece Me encanta yo Haciendo la recreación No me aparece el sistema Y yo Como que no aparezca el sistema Lo que le dije fue Sí, yo agendé mi cita Hace como una semana De hecho Tengo el correo de confirmación Les puedo resumir la cara De la recepcionista A esto Y yo así de Le mostré el correo Le mostré que también Me habían llegado mensajes De texto Hace un par de días Confirmando la cita El correo Era el 24 de mayo Que eso fue el sábado No lo había hecho hace una semana Pero fue hace días Hoy es jueves Y me dice No es que La doctora tenía su última cita A las 10 y 40 Que es con la que está Y yo Bueno la mía está agendada A las 11 Silencio Y después de un rato me dice Es que la doctora Tiene una cirugía después No puede atender a nadie más hoy Y yo Que yo estoy aquí Yo tenía una cita La agendé con tiempo No entiendo No sale Necesito que me atiendan Y al final le dije De una manera muy calmada Mira o sea Yo vivo súper lejos Agendé la cita con antelación Para organizarme Manejé hasta acá Estoy pagando parqueo Tengo rato esperando Necesito que por favor me atiendan Porque yo agendé mi cita Para hoy y ya estoy aquí No que no se va a poder ¿Qué tal? Y le digo Por favor puedes hablar con la doctora O sea Somos le dijo Doctora que Le dije que no va a poder ¿Verdad? Porque tiene la cita Digo porque tiene la cirugía Y no sé qué responder O sea no se escucha Que dice la doctora Y ella no No verdad No no la va a poder atender Y yo así de Que la di ya de verdad Ahí yo tenía la ansiedad Pero en el cielo Porque yo estaba nerviosa Porque era una cita Con una mastóloga O sea Es para ver Cómo están tus mamas Y quién sabe si me sale algo O sea bueno Yo soy una persona nerviosa Y era mi primera cita De mastología Ya estaba haciendo historias Y dije Ay primera cita de mastología Entonces ya estaba nerviosa Con eso Y toda esta institución Que no se resolvía Tenía demasiada ansiedad Estaba toda estresada Y bueno Cuando regresa la recepcionista Sentarse y todo Le vuelvo a decir Como mira En serio necesito que resolvamos Porque yo me quiero atender hoy O sea por eso Yo había agendado para hoy Es el único momento Que tenía disponible Porque me dice Ay la puedo agendar mañana A las 9 y media de la mañana Pero es que para mí No es tan sencillo Como ay vengo mañana y ya Hasta le dije Antes de que hablar con la doctora Terminar la cita en la que está Que ya la había terminado Examinada hace rato Ya ahorita solo estaban Era conversando Diciéndole las últimas cosas Lo que uno hace en el doctor Le dije Si le puedes decir Que termine lo más pronto esa cita Porque tiene aquí Otra paciente esperándola Que agendó Y que me pueda atender ahorita Antes de lo otro Que tiene que hacer Sería lo ideal Y por eso fue que Abrió la puerta Y habló con ella Dijo que no Y al final Hablé con la doctora Cuando ya por fin Terminó la otra cita Que fue como 15, 20 minutos después Y resumido Su cara era como Y era como Que raro Pero que raro Que no estás en el sistema Pero que raro Que no aparece Y a ti no te llegó Y no sé qué Y yo Mira o sea Tengo el correo Tengo el mensaje de texto Y hoy a las 10 y media De la mañana O sea media hora Antes de mi cita Escribía un número De teléfono Diciendo que estaba Yendo a mi cita De las 11 Y ese número de teléfono Era el de ella Y ahora simplemente No me quieren atender Y sí Lo que tengo que decir Me ofreció soluciones Pero las soluciones eran Irme a Solca Que es a donde Luego tenía cirugía Y yo no podía Porque ya yo tenía Planeado mi día Y yo tenía cosas que hacer Por la zona En la que estaba En el otro hospital O la segunda opción Atenderme el lunes Y le dije como Es una situación desafortunada Porque en serio Yo quería y necesitaba Atenderme hoy Por eso lo planeé Desde hace días Ya sueno como un disco rayado Y al final fue como Disculpa Y me da rabia Me da rabia Porque a pesar de que No es un error Directo de ella Por así decirlo El sistema Para agendar las citas Está puesto por ella Entonces por ejemplo Yo con mi tienda accesorios Si yo no cometo un error De la página web O sea es error de la página web Igual sería un error mío Porque quien Seteó la página Y quien la ofrece A sus clientes Soy yo E incluso me ha pasado Que tengo problemas Por la página web Y ustedes no saben Cómo yo le pido disculpas A esa gente Les resuelvo lo más pronto posible Les regalo algo O lo que sea Pero porque es un error Que viene de mi lado Y para mí Ellas me hicieron sentir Como que raro Que no estabas agendada Pero bueno Simplemente no te podemos atender Te puedo atender mañana O el lunes O lo que sea Y es como marica Pero el error es tuyo Entonces no saben Me sentí demasiado Indignada Me dio rabia Yo lloro por fucking impotencia Entonces tenía que irme En el ascensor llorando La gente viéndome Caminando Seguía llorando La gente me seguía viendo Pero ya ahorita Ha pasado un rato Ya lo estoy dejando ir Porque ya sucedió O sea cuál es el punto De que siga molesta por eso Y la conclusión Y la conclusión también es Que incluso por un momento Estaba tan molesta Que dije Ya no quiero hacer nada Yo tenía planeado Almorzar con Valeria hoy Y luego ir a comprar unas cosas Y no quería Estaba a punto de decirle Marica Estoy O sea me siento demasiado mal Porque en serio Me hice sentir muy mal Y si yo lo Lo busco dentro de mí Y hago un Una Un autoanálisis Sé que me duele tanto Porque me planifiqué mucho Para poder venir a esta cita Entonces fueron como que Ratos de planificación Y que hoy dejé de Hacer ejercicio De trabajar De seguir con mi rutina De todo Por poder asistir Y al final lo que hice Fue perder el tiempo Y perder plata en el parqueo Pero luego me di cuenta Que no tenía sentido Cancelar todo lo que iba a hacer Y ya tenía planeado Solo por una cosa mala Que me pasó por la mañana O sea yo siempre quiero pensar Y decir que Que una cosa mala Te pasa en el día No significa que tienes un día malo Te pasó una cosa mala Y fin O pasó una cosa mala Y al final queda en tus manos ¿Qué haces con esa situación? O sea Si sigues amargado Si sigues a donde Te golpes de pecho Y si sigues repitiéndote La narrativa de Esto es indignante O sea ¿Cómo pasó esto? ¿Qué desorganizadas? ¿Cómo van a hacer eso a mí? Que yo pasé tanto tiempo Organizándome Bla, 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 bla O decir Sucedió Hay personas que No se organizan bien O lo que sea La situación que sea Pero pasó Y es algo externo Y yo elijo si Dejo que me continúe afectando Y que manche todo mi día O lo dejo ir Y queda externo Entonces momento de aprendizaje Este es el momento En el que sirve Todos los libros de autoyoga Que he leído Por eso Lean libros de autoyoga Porque si no Es que en un libro leí una vez eso Como que Lo que te afecta No es lo que te sucede Sino cómo reaccionas A lo que te sucede Que yo no me hubiese Podido atender hoy No me está afectando De ninguna manera física No me pasó algo realmente Pero la narrativa Que yo me doy De Ah, perdí todo el tiempo Y la gente es irresponsable Y la gente esto Y qué indignante Y ta, ta, ta Es lo que me está afectando Es lo que me digo a mí misma De la situación Lo que me termina afectando Con esto no les digo que Ay, te pasa algo así Y no pasa nada No importa Porque la gente también Tiene que ser Responsable de sus actos No sé cuál sería la palabra Que estoy O frase que estoy buscando Pero uno tampoco puede cambiar Las personas Y menos a alguien Que no conoces Como esa doctora O sea, yo no le puedo dar Una lección de vida En este momento Así que simplemente Lo vives Lo analizas Si sientes rabia También está bien sentir Las emociones Y todo como yo lo sentí Te desahogas Pero luego Déjalo ir Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita Por eso no me he bajado del carro Decidí bloguearlo Para contarles Porque bueno Está saliendo toda una reflexión de esto Voy a respirar un poquito más Y luego me voy a bajar del carro A tener un lindo lunch con Valerita A ir de shopping Y listo Aquí andamos en el momento de lunch Valerita Rías Y una burrata que pedí como entrada Se ve súper rica Llegó la comida Pedí ensalada César Sin crotones Con el aderezo aparte Todavía no le he puesto el aderezo Pero ya la probé Está súper rica Sin aderezo Y side de papitas fritas Con Coca-Cola Cero que es mi favorita Y dejé un poquito de burrata Para ponerla Mi ensalada Está potente Nos han usado la licuadora en este rato Y yo tengo la suerte De que justo cuando blogueo Prenden la licuadora Esta iluminación pésima Pero shopping Con Valerita Esto me dice cadáver de la novia Total Pero está lindo Está esteticoso Olvídalo No me convenzo Me encanta Tenis Mickey Mouse Esta emoción tierna Para mí y una para Jana Yo tengo eso Y tengo eso Y las amo Son muy cómodas Sí, ¿verdad? Estamos diciendo que todas las camisetas Over 6 de acá son cool Mira Nosotras ¡Ay, qué linda! Nosotras pero solo somos dos Nos faltan tres Son tan grandes Que me voy a llevar Ese para mí Un tip Siempre que vean ropa Vaya a un espejo O sea, si no van a ir al probador Se la ponen así por encima Para ver que Si les cuadre bien Porque a veces no Todos los colores te favorecen Este sí me gusta XS para mí Ese para Jana Bueno Oficialmente Llegué a mi casa Gente Estoy sobreestimulada Pero mal Y se los blogueo Para que no digan Que yo tengo una vida perfecta Lo que sea Porque sé que hay gente Que se lleva esa mala impresión Absolutamente Nadie tiene una vida perfecta Creo que es una mezcla de todo O sea, lo que pasó en la mañana Yo tengo algunos problemas Con... Que me abrumo Que me abrumo A veces las cosas me abruman Entonces, por ejemplo Pasó toda la cuestión en la mañana Luego traté de calmarme Y la verdad es que Después conversando con Valeria En el lunch Me comencé a sentir mejor Pero después como que Fuimos a comprar en la tienda Había mucha gente Y no sé Cómo explicárselo Sin que suene tonto Probablemente lo es No sé Pero son mis emociones Así que no debería ser tonto Es como el estímulo De toda la gente A mi alrededor Tener que tener cuidado Para que unos pasen Tu poder pasar Sin querer golpeas algo Con tu bolso Y tienes que recogerlo El bolso que se me cae Cada rato del hombro El bolso de la tienda Que se me está clavando aquí Me está... Miren, tengo aquí No sé a ver Pero tengo las marcas del bolso Las cosas están Que se me salen del bolso Y las tengo que acomodar Estoy con la otra mano En el teléfono Grabando un TikTok Lo guardo Saco la cámara para bloguear Entonces es como muchas cosas Me están llegando En todo ese rato Mensajes de Whatsapp De una cosa de trabajo Otra cosa de trabajo Me está escribiendo mi novio Vio mis historias Y me está preguntando Que cómo estoy De repente quiero ya estar en mi casa Pero al mismo tiempo Quiero disfrutar ese momento Entonces es como Sobrecarga de estímulos Realmente no está pasando nada malo Pero Es too much Así Así es como me siento Y tengo unas ganas de llorar ahorita Como que llorar Todo De hecho Acabo Literal acabo De llegar a mi casa De entrar a mi cuarto Y todo Y lo primero que hice Fue agarrar Mi agua micelar Mi algodoncito Me quiero quitar Todo lo que tengo en la cara Quiero recogerme el cabello Quiero quitarme esta ropa Que la tengo pegada también Como que Me fastidia todo Y se los cuento Porque también quiero ver Si hay alguien Que se identifique conmigo O qué Es algo en mi cerebro ¿Saben qué? Creo que me puede ayudar A hacer ejercicio Pero al mismo tiempo También quiero trabajar Y avanzar en unas cosas A responder todos mis mensajes Entonces lo que pienso hacer Es trabajar un rato ahorita Y ya más tarde Cuando sea de noche Ir al gimnasio Tengo como ganas de correr ¿Saben qué? Cuando yo iba full al gimnasio Yo hacía eso Iba en la mañanita Y me ponía los audífonos Y me ponía a correr Y eso me ayudaba full A dejar salir como Un montón de emociones No sé Era Siempre corría mejor Cuando algo me había pasado Hola Aquí Katrin del presente Katrin de agosto Ese día sí me fui a hacer ejercicio Hice full cardio Y me ayudó Paso por acá Porque les quiero hacer un update Con todo este tema De crear nuevos hábitos En mi vida Que ha estado pasando No quiero dejarlos nada más Como que En que inicié Esto lo grabé A inicios de junio Y de hecho Mucha gente En el video anterior En la parte 1 Me dijeron como que Marica Has dicho demasiadas veces Que tienes problemas con la comida Que ya vas a cambiar Que esto que lo otro Ya no te creemos Pues dejen de decirles Que ya pasó todo junio Todo julio Y han pasado unos cuantos días de agosto Y mis hábitos Han funcionado Ya he arreglado muchísimo Mi horario de sueño Ya como a las 9 de la noche Me está dando sueño Me despierto a las 8 de la mañana Sin tanto esfuerzo Tengo más energía Me siento más motivada Más enfocada Antes me costaba entender Que mi mente estaba difusa O sea quería concentrarme En las cosas que tenía que hacer Y a mí me gusta hacer muchas cosas No me podía concentrar ni en una Y obviamente es por el cúmulo de cosas Por dormir mal Comer mal Etcétera Entonces de cierta forma Me alegra que estoy retrasada Con los vlogs Porque eso ayuda A que les tengo aquí la conclusión Porque esto no es una conclusión Esto es que están funcionando Los hábitos que me estoy planteando Y no simplemente lo publiqué Y ya vamos a ver Qué pasa en el futuro Porque ya estoy en el futuro Pero creo que esto se presta Como una buena reflexión A que tú puedes Plantearte nuevas cosas Que quieras lograr en tu vida Y digamos La gente te puede apoyar Puedes decir Sí de una lo vas a lograr Yo te apoyo Yo creo en ti y tal Pero si tú no te la crees No lo vas a lograr Lo mismo puede pasar al revés Te propones todas estas vainas Le dices a la gente Y te dicen Yo me lo has dicho mil veces antes No te creo Pero si tú te la crees Y dices No me voy a dejar desmotivar Por la gente Y lo voy a hacer Lo vas a hacer Si la gente te desmotiva Y tú no crees en ti mismo Bueno, todo se va a la chingada Entonces es recordatorio De que lo sigan intentando No importa si fallas Analiza por qué fallaste Qué puedes hacer distinto esta vez Y vuelve a fucking intentarlo Sin importar si la gente Te está apoyando o no El apoyo más importante Y el que necesitas Es el tuyo Y el que viene desde adentro Les puedo decir Con toda honestidad y seguridad Que ya tengo como un mes Mes y medio Entrenando así bastante seguido Y unas dos semanas Tres semanas Comiendo como una persona normal O sea, más que nada en casa Sin tantos antojos Sin tanta chatarra Y noto el cambio Me siento muchísimo mejor Y aparte Ya empecé terapia Que eso influye muchísimo Entonces estoy en una Muy buena posición Y se los recomiendo O sea, si sienten Que están estancados O que quieren tomar Otro rumbo en su vida Siéntense a analizar Qué pueden mejorar Y qué hábitos Pueden incorporar En su vida En el día a día Para ser esa persona Que quieren ser en un futuro Y empiecen a hacerlo Bueno, eso fue todo El vlog de esta semana Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Comentar y suscribirse a todo Y nos veremos En un próximo vlog El próximo domingo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!